En este vídeo vamos a hablar del posible regreso de Messi al Barcelona y es que el entorno de Laporta se ha vuelto a referir a eso. Veremos también lo que está diciendo el propio Laporta en Petit Comité sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé y veremos el salario exacto que va a cobrar Dani Alves en el FC Barcelona. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del posible regreso de Messi al Barcelona. Que Leo Messi y Andrés Iniesta vuelvan al Barcelona es utópico actualmente, pero no imposible. Joan Laporta lo dejó caer en la rueda de prensa de presentación de Dani Alves que podría ocurrir y uno de sus asesores, Enric Masip, matizó sus palabras en una comparecencia improvisada en la que habló con medios que cubrían un torneo de pádel al que él había acudido. Dijo lo siguiente, es un titular que viene de una pregunta en la que se sacan esos nombres. La respuesta no puede ser imposible, porque nunca se sabe. Parece que el presidente ha dicho eso y no es lo que él ha dicho. Aquí lo que cuenta es la opinión del técnico, no del presidente. Seguramente sería más fácil que volviera Messi, que se ha ido hace nada. Son opciones muy remotas y muy difíciles, que parece que estemos dejando una puerta abierta. Si le dimos muchas oportunidades a Koeman, eso de demasiadas oportunidades es relativo. Si lo hubiésemos hecho antes, dirían que no le dimos margen. Nos encontramos un equipo, un técnico y respetamos el margen de confianza que se dijo. Hubo altibajos en el rendimiento, se ganó la copa jugando bastante bien, se perdió la liga, se le dio todo el margen que se podía, no se puede achacar al presidente no haber dado margen a Koeman. El regreso de Xavi es una gran alegría. Es una persona formada y que tiene la filosofía del fútbol. Yo no soy experto en fútbol, pero sí entiendo de intensidad y las veces que he ido he visto gente muy motivada. Me gusta mucho lo que veo, agregó Masip, que dijo lo siguiente. El presidente siempre dijo que en algún momento Xavi entrenaría al Barça. Xavi ha entrenado unos años en Qatar y algunos entenderán que es suficiente experiencia y otros que no. Ojalá hubiera estado en dos o tres países y en dos o tres equipos fuertes y hubiera llegado, pero la situación es la que es. No podemos ser esclavos de las opiniones que hemos dado en algún momento, dijo además. Y a propósito de la vuelta de Dani Alves, opinó lo siguiente. Son los técnicos los que tienen que opinar. Desde el club se pone a disposición a un jugador que ha sido muy importante, el que más títulos tiene de la historia. Se le pone a disposición para ayudar en tareas de jugar, pero también para hacer vestuario, transmitir cosas a los jóvenes. Viene gratis y por objetivos. Viene ayudar. No viene como si ficháramos al jugador más en forma del mundo. A veces las cosas se sacan de contexto. No hay mucho margen para fichar y no cuesta nada. Jugadores como Gaby, Nico, Demir, Eric están siendo importantes. El club está basando gran parte en dar oportunidades a los jóvenes. Sorprendió la ilusión que genera Dani Alves. Parece cuando Jordan volvió con 42 años a los Wizards. Por tanto, esto es lo que opina uno de los asesores de Joan Laporta. Vamos a hablar ahora de Dani Alves y es que se ha desvelado el salario exacto que va a tener el brasileño en el Barcelona. Se ha desvelado el último detalle que faltaba del fichaje de Alves por el Barça, su salario anual, que confirma dos cosas. Primera, la intención sincera del jugador brasileño en ayudar al cuadro azulgrana en el momento deportivo más complicado de la historia reciente del Barça y segundo, que la situación económica de la entidad azulgrana es peor de lo que se presumía. El ex del Sao Paulo no será únicamente el jugador con salario más bajo de la plantilla del primer equipo culé, sino también de toda la primera división del fútbol español, es decir, cobrará menos que los jugadores de, por ejemplo, equipos que acaban de ascender a la Liga Santander. Dani Alves ha hecho un esfuerzo astronómico por jugar en el Barça y ha dejado claro que no tiene excusas para no luchar por ayudar al equipo. También sobre el terreno de juego, en su presentación comentó vengo a guerrillear, no a pasar el tiempo ni a vivir en Barcelona y eso ha quedado claro porque a pesar de ser uno de los mejores laterales derechos de la historia y el mejor del Barça, según la vanguardia y marca, cobrará 155 mil euros al año, el monto mínimo que permite la Liga para un futbolista profesional de primera división. Su deseo de jugar en el Barça ha ganado a todo lo demás, pero no es el único que ha tenido que reducir significativamente sus pretensiones económicas para regresar al Barça. Xavi Hernández tuvo que hacer lo mismo y además ayudar con su cláusula liberatoria del Alsat. El Egarén se renunció a las grandes cantidades de dinero que ofrecían en Doha y aterrizó a la ciudad condal con su cuerpo técnico para cobrar menos y con la intención de salvar a un equipo hundido. De hecho el Barça en la contratación de Xavi y su equipo gastó únicamente 3.9 millones de euros a pesar de que es una cifra inferior para lo que normalmente cuesta un traspaso de esta magnitud y los salarios. Fue una verdadera pesadilla para la entidad ugrana porque supuso un desembolso enorme y que fue posiblemente y únicamente por la regla del 4% de la Liga para la inscripción de un nuevo cuerpo técnico, la cual permitía al Barça tomar ese porcentaje del límite salarial para la incorporación del nuevo staff. Como el tope de los culeses de 97 millones la cifra era de 3.9 pero como la contratación se produjo después de haber comenzado la temporada. Llegó a los 2.9 millones y ya para acabar vamos a ver cómo Laporta está fantaseando de quitarle a Mbappé al Real Madrid. El francés termina su contrato con el PSG en junio de 2022. Si no renueva quedará libre y podrá irse totalmente gratis al club que desee. Todo parece indicar que será Real Madrid pero Laporta tiene otros planes para él. Según Mario Torrejón, el presidente del Barcelona habría comentado en más de una ocasión que él también trabaja para que Mbappé ponga rumbo al Camp Nou. Laporta va diciendo en petit comité que si tiene la posibilidad le va a quitar Mbappé al Real Madrid así lo comentó el periodista en el programa El Larguero. No cree sin embargo esta fuente que Mbappé pueda fichar realmente por el Barça es parte de la fantasía de Laporta igual que la vuelta de Messi. Así lo opinó el periodista. En el Real Madrid mientras tanto siguen trabajando para poder cumplir el sueño de ver a Mbappé vestido de blanco. Así habló Florentino Pérez. Manda más merengues sobre el atacante. Ahora das 200 millones de euros por un jugador y no te lo venden. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit del Larguero en el que dice Laporta va diciendo en petit comité que le va a quitar Mbappé al Real Madrid. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!